¿Qué pasa compitruelos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de protoformas y neoformas, o más bien formas antiguas y formas futuras. Compañeros, estoy de vacaciones otra vez, me he ido una semanita más a la playa, así que voy a haceros algunos vídeos así para reaccionar a nuestro increíble fandom artístico, que es una barbaridad y como se ha filtrado que hay una posible mecánica de formas antiguas, pues la gente ha explotado y están haciendo muchísimos fanarts muy guapos de posibilidades para un montón de Pokémon. Y estoy deseando verlas, así que queréis darle caña, no hay ningún tipo de spoiler, podéis estar tranquilos, así que 3, 2, 1, let's go! Lo primero es presentaros al creador de esta idea de protoformas y neoformas, de estos nombres, que es nuestro amigo el Esteba076, todo el mundo a seguirle en Twitter, lo tendréis en la descripción, por supuesto. Y este chaval dijo, el 11 de junio, ojo a esto, hace un mes y pico, dijo, esto es pura especulación, esto es lo que yo me imagino que puede ser la mecánica relacionada con el tiempo, obviamente, en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, las proto y neoformas. Y el ejemplo ya es una sacada espectacular, compañeros, proto-Privip, proto es antiguo, ¿vale? Lo veis que es como cavernícola y es, o sea, es de los mejores diseños que he visto en mi vida para Monkey y Primip en cuanto a, pues eso, una forma diferente. Tiene Moxie y Rockhead, tipo roca lucha, obviamente, ese aspecto luchero no lo ha perdido en ningún momento, y tipo roca, por ser así como cavernícola, ¿no? De las cavernas, la roca, ¡buah! Es espectacular, compañeros. Pero diréis, oye, pero solo nos vas a enseñar este, no, tranquilos, porque hay muchos más. De hecho, el tío se ha currado con una presentación de la profesora diciendo, oye, que esto es, pues gracias a la energía de Coraidon, con las piedras con forma de estrella que se filtraron, ¿no? Las del logo, digamos, hemos conseguido que tu Pokémon recupere su forma original, cambiando sus protoformas. Bueno, una locura aquí que se ha vuelto piruleta. Ahora, me flipa, la verdad es que me flipa este diseño, y vamos a ver más, porque él ha dicho, chavales, si ponéis este hashtag, le podemos ir dando todos juntos, todos artistas. Madre mía, lo que hay aquí, compañeros. Fijaos, este es del mismo Lesteba, ¿vale? Este no es de otro, este es del propio mismo Lesteba, y es un Pikachu y Raichu, en este caso, en vez de Proto Neo. Ah, no, es Proto, perdón. He quedado fatal. Proto Pikachu y Proto Raichu, eléctrico fuego. Como veis, está un poco basado en aquella filtración o aquel Pokémon beta que se decía que iba a ser Pikachu. Este es una pasada, porque lo digo por los pelillos estos que le salen de detrás, que son iguales, y el color más rojizo. Me flipa, la verdad es que me flipa, y el Raichu ya es una sacada. Ha puesto el nepe encima de la mesa, de verdad, increíble. Con Rockhead, wow, para pegar ahí unos Flare Blitz y unos Ball Tackle de locos, ¿no? Esto hace que no te puedas dañar, ¿no? O igual se me está yendo la pirula. Me gusta, me gusta. Me tenéis que dejar en los comentarios cuál es vuestro favorito de todos los que voy a mostrar en este vídeo, ¿de acuerdo? Solo pido eso. Y un like, por favor. Un like se agradece una barbaridad. Seguimos porque vamos con lo que dice la comunidad. Hay muchísimos súper guapos. Y este es de nuestro amigo Magnethon. Magnethon, Magnemite, y yo al principio pensaba que era Gigalith, os lo juro. Pero es que es Magnemite, ¿lo veis? Magnemite and Magneton on Stalagmite. Es muy bueno. Me gusta, me gusta. Es como si fueran estalactitas. En este caso sería roca eléctrico. Pierde el tipo acero porque es proto. Es también antiguo, ¿no? Buah, buah. Qué diseñazo. Qué diseñazo. Y además me creería que estos Magnemites y Magnethons evolucionasen al futuro así, ¿no? Pasan de ser roca a ser acero, a ser algo más moderno, con electricidad, no sé, imanes. Es una barbaridad. Es una barbaridad este diseño. Continuamos y vamos con Mook. Perdón, iba a decir Grimer. Bueno, Mook, porque Grimer no está. No ha puesto un Grimer. F en el chat. Solo tenemos a Mook, pero me vuelve loco. Proto-Mook, también antiguo de lava, hermanos. Fuego, veneno. Es una exageración. Ah, que no lo estáis viendo, perdón. Fuego, veneno. Bueno, por supuesto, todos los artistas los estáis viendo para que podáis ir a verlos tan a gusto, ¿de acuerdo? Esto, con toda la tranquilidad del mundo, podéis ir a ver si tienen más o no. Yo voy a reaccionar unos cuantos y haré más vídeos para que tengáis. Así que, tranquilitos. Ojito, que este es, yo al principio tampoco sabía cuáles, compañeros, pero es Octillery y Remolite Neo. Primera forma futurista que es increíble porque la verdad tiene mucho sentido. Se convierte en un dron y en un misil. ¡Qué guapo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué buenas ideas tiene la gente! Eléctrico, acero. Pierde por completo el tipo agua. Esto no estoy tan de acuerdo. Me hubiera gustado más que fuera agua, acero o agua eléctrico. Algo así, algo más futurista. Pero que mantuviese el tipo agua. Pero, oye, que si te gusta a ti eléctrico, acero, yo no te voy a discutir. Tú eres el artista, yo el youtuber. Tranquilitos. Me gusta. No está mal. Un diseño un poquito más estilo Pokémon se agradecería, la verdad. Seguimos y tenemos Aigislash. ¡La mamá! ¡Otra forma, Neo! Aigislash. Eléctrico, acero. No, acero. Perdón, fantasma. Es una espada láser. Es una espada láser, chavales. Se tiene que acabar aquí el vídeo. Bueno, queda una. Queda una. ¿Puede haberse la sacado más este hombre? O sea, una espada láser, una espada de electricidad, Aigislash, en el futuro. Me gusta como piensas. Me gusta como piensas, Pancake, señor Tiger Bread. Te lo compro. No dice nada más, ¿no? Bueno, forma escudo. Es que el escudo además ahora es con forma así como futurista. ¡Buah! ¡Qué desfase! ¿No tiene las otras formas? No. F en el chat. Y terminamos con... ¡No! 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 ¿Por qué terminamos así, tío? ¡Con lo bien que estaba esta! ¿Pero qué es esto? ¡Un gallo! ¡Un gallo! A ver, no está mal. Para ser mi Pokémon favorito vamos a terminar un poco mal, ¿eh? Fuego Dragón. Vale. Rollo Dinosaurio, entiendo, ¿no? O rollo... Sí... ¡Ah! 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 No me gusta. Para ser mi Pokémon favorito. Pero mirad a este Torchic. ¿Qué le pasa a este Torchic? Uy, no lo veis aquí, perdón. ¿Qué le pasa a este Torchic? Está como... Como si le hubiera entrado un poquito de... No sé... De ébola, está ahí. Sufriendo, mátalo, por favor. Dios mío. Y hasta aquí el vídeo, compañeros. Espero que os haya encantado. Decidme en los comentarios que vuestra favorita es Blaziken porque no puede ser otra. Madre mía. Y nada, espero que os haya gustado. Apretad el botón de like, compañeros. Ahí, y pam, pum, pam. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!